Intendente Municipal Pablo Petreca, bueno, recibiendo a la gente del Aeroclub, entregándole una buena cantidad de dinero por este canon, por la utilización del tema del suelo, bueno, que está destinado a mantener las actividades aeronáuticas aquí en la ciudad, bueno, cumpliendo con el 2019 y 2020, bueno, y poniéndose también a la par de ellos. Sí, charlando con Norberto, con Hugo, directivos del Aeroclub, con quien tenemos un permanente diálogo y contacto por la actividad, por supuesto, tan importante que realiza nuestra comunidad. Charlando un poco todo, hemos tenido muchas reuniones con el objetivo en común que todos tenemos, que era poder lograr contar con la pista del aeródromo finalizada y acomodada. Hace poquito tuvimos una reunión con algunas propuestas de ellos, donde permanentemente venimos analizando propuestas de ellos, de privados, para poder mejorar. Había una oportunidad de hacer algunas pistas de tierra transitoriamente. Bueno, lo hablé con el ministro de Transporte, quien me dijo, dejar en stand-by que hay una buena noticia para Junín, y así ocurrió. Esto el día viernes, en los propios anuncios del ministro, podemos los juvenenses saber que vamos a contar con una pista modelo, con un aeroparque modelo en nuestra ciudad, y eso es un poco también lo que charlamos con ellos, la felicidad y la importancia que ellos tienen para nuestra comunidad. Nos veníamos trabajando desde mucho tiempo, la pista que se cerró en el 2011, bueno, no se pudo lograr desde el 2011 hasta el 2021 poder repararla y poder avanzar. Hemos logrado otras cosas, sí, pero no la pista. Con lo cual, esta oportunidad del gobierno de Junín, y con el Ministerio de Transporte, anunciado por el ministro Mario Mioni, que podemos avanzar en aeroparque, la verdad que es una gran noticia. También le hemos contado y hablado con ellos, las inversiones que también tenemos de privados, que están muy interesados en poder invertir en nuestra localidad, y también, una vez finalizadas las horas de infraestructura, a cargo del Ministerio de Transporte, avanzar también nuestros proyectos muy ambiciosos para nuestra comunidad, pero eso, bueno, como dijo un gran filósofo paso a paso, digo, es muy importante, en definitiva, que toda la comunidad estemos alineados, que toda la comunidad estemos trabajando con un fin común, que en definitiva es nuestra ciudad de Junín, que toda la comunidad, y ellos son actores importantes y fundamentales, estemos con esta ansiedad y este trabajo mancomunado, de poder contar con nuestro aeródromo o aeroparque ahora. Así que, bueno, feliz, y por supuesto, cumpliendo con lo que nos corresponde, como municipio, de dar este subsidio, que va a ser muy bien administrado, como siempre ha sido, por parte de ellos. Bueno, como siempre proyectándose, ¿no? Ellos son fundamentales, porque son de la tarea, y bueno, este trabajo en conjunto y el diálogo en conjunto, como es habitual. El diálogo es fundamental, siempre ha estado presente con todo nuestro equipo, siempre analizando oportunidades, a veces reuniones más frustrantes, porque las cosas que nos proponíamos no podíamos lograrlas, pero siempre con sinceridad, nunca prometiendo cosas que no se podían lograr, siempre con la verdad. Bueno, y hoy ese diálogo también da sus frutos, que podemos ya avanzar en algo concreto, en una gran noticia, bueno, para todos, para quien te habla, para ellos, para la comunidad de Junín en general, para la región, de contar con este aeroparque, que va a ser algo fundamental para el crecimiento, para seguir con el crecimiento de nuestra comunidad. Muy bien. Bueno, Norberto, Elisay, que es el presidente del Aeroclub, bueno, primero recibiendo este aporte, como es habitual, este convenio que hay con el municipio, y bueno, lo que decía el Intendente, las buenas noticias que se vienen. Sí, bueno, la verdad que agradecerle al Intendente Pablo Petreca, porque siempre estuvo acompañándonos en la cuestión financiera, nosotros agradecidos, esto la verdad que es un buen aporte, un gran aporte para poder seguir manteniendo de pie a la institución, sabemos los costos que tiene la aeronave y demás, y brindarle seguridad a los alumnos, a los pilotos, la verdad que muy agradecido. Y contento también por el proyecto que se viene, como decía Pablo, de transformar a la aviación de Junín en un aeroparque, eso sería fundamental para la zona, para la provincia y para el país también, así que muy contento en ese aspecto. Bueno, muchas gracias Pablo entonces nuevamente por todo lo que hacéis, sé que siempre estuviste a la par nuestra en estas cuestiones, me agradezco el nombre del Club Junín, la cual represento, muchas gracias entonces nuevamente. Gracias.